Para todos ustedes desde la Sierra Juárez, Grupo La Puesta esta noche Hay un tema que se llama Cada Día Más, para todos ustedes Lo van a bailar, lo van a disfrutar en la voz de Juan Casados Grupo La Puesta, dice compadre Más, para todos ustedes La Puesta, dice compadre Más, para todos ustedes La Puesta, dice compadre La Puesta, dice compadre Más, para todos ustedes La Puesta, dice compadre Más, para todos ustedes 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 El sol y el mar son feliz sobre la tierra O con la suerte y la dicha de la vida Tengo la sutura que tú quieras Hermoso es amar y ser amado Este monte en el mundo entre mis manos Siendo un pobre de amor Por ti todo lo he olvidado Te has hecho de mí un hombre oportunado No me dijes de amar y ser amado Este mundo cumplir Es igual y de solo contigo Sin nadie vivir Es perderte contigo Es perderte No me dijes de amar y clamar Que mi vida eres tú Para así ser conmigo Quiero pedir de ti Y me siento perdido Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no me dijes de amar No me dijes de amar Que mi vida eres tú Lo que soy En narrative Amor, me vistes de guerrero Eres mi estrella, yo me enfrento a lo que sea Contiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes llenar, jamás, este mundo subí No me dejes llenar, jamás, este mundo subí No me dejes llenar, jamás, este mundo subí Que mi vida eres tú, nada más, este mundo subí Me divertí, me siento perdido, si no estás junto a ti No me dejes llenar, jamás para todos ustedes, no me dejen llamar, vámonos, si la gente del estado me puede ayudar ahí para que pasen ese recadito, por ahí compadres, ya están cansadísimos, yo creo, y es que ya comieron, ya cenaron, ya nadie en la lluvia de esta noche. Oye hermano, dice, saludos para mi esposa Patti de parte de Fidel González, dice, saludos para Lucio González Rodríguez y Raúl Flores, por favor de complacer con una de las canciones más románticas que tengas. Órale, pues ahorita cantamos una de las canciones más románticas, dice, saludos también para el regidor de obras y el regidor de hacienda San Martín Peras, para Osvaldo, Lilia y Alfredo, con mucho cariño para todos ustedes, continuamos, maestro, por favor. Y por ahí, los regidores, saluditos, oye, ¿qué obras han hecho aquí en San Martín de la Vergencia? Saludos, dice. Y cuando los dos amantes sufren más pena, el que se va, el que se queda, se queda llorando, y el que se queda llorando, y el que se queda llorando, y el que se va, se queda llorando, y el que se va, se queda llorando, Se marrIN Peras, así se cae, se queda llorando, y se puede estar고, ¡Vamos! Dos seres que se hagan y que se han querido No te me olvido ni te me morir Recuerdas el sitio, siento el cantador Donde periciaste mi primer amor Cuando yo me baila Para todos ustedes, Grupo La Puesta, dos seres que se han muy contentos Y la verdad que nos la estamos pasando a tomar Esto que el otro, Salucista, gente de San Martín Para todos ustedes, Maestro Román me dice ¡Gracias! 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 ¡Oaxaca, paisanos! La verdad es que la verdad es que hemos pasado bastante bien. Esto fue la actuación especial de sus amigos de siempre, el grupo La Puesta desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México. ¡Muchas gracias! Esperemos que muy pronto nos haga el favor de invitarnos otra vez. ¡Muchas gracias! ¡Esto fue la actuación de La Puesta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! La verdad nosotros venimos de la Sierra Juárez, venimos de un pueblo muy humilde, de una familia muy humilde, sufrimos mucho. Y aquí esta canción que la verdad nos gustó mucho con el del compositor que nos hizo esta canción, dice... Tengo mi provincia, soy rancherito, soy muy humilde y de buen corazón. Y no me avergüenza la vida en el rancho, porque aquí en el rancho me siento mejor. ¡Gracias! 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 Cuando una relación termina Estás llorando mi amor Se va a rodar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me cansa hasta más Yo no quiero vivir Con esta fe en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me canse el dolor Ya no voy a detenerme Los dos somos cuidados De que esto eliminara De la forma más cruel Los dos son presunidos Completamente retimos Por lo que debería Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos peligros de amor ¿Cómo me pueden decir Que todo ha sido una lágrima Que todo ha sido una lágrima De la forma más cruel? ¿Cómo me pueden decir Los dos son presunidos Completamente retimos Por no querer ver Los dos son presunidos Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos dos son presunidos Los dos son presunidos De la forma más cruel ¿Cómo me pueden decir Que todo ha sido una lágrima ¡Qué lástima! 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 ¡Qué lástima!